Hola, en la tienda hay una skin totalmente imposible de conseguir, bueno imposible no, pero un poco, un poco, pero un poco imposible, si, imposible, es la reina helada, es esta, solo vale 200. Ya está, yo no puedo comprarme el oro, pero ya está. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque tiene tareas, pero ¿qué tiene que ver esas tareas? Pues, si nos vemos, pues si vamos a la vista previa de los estilos, aquí están los estilos, y aquí abajo nos dice, sobrevive a mil oponentes, y te dan esta. Y esta, y esta es, sobrevive a 500.000 oponentes, y te dan esta. Pero, ¿y esta? Sobrevive a 10.000 oponentes. Fortnite, ¿qué le pasa? Pero, ¿cómo? Bueno, vamos a ver los bailes. ¡Hora del té! ¡Hora del té! Bueno, ya está. Se acabó el vídeo. ¡Imposible conseguir los estilos! ¡Hora del té! ¡Hora del té!